suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad del barcelona nuestro gran presis alaporta emprenderá acciones legales contra villarejo vamos a por ello pues bien el presidente de barça asegura que es falso que diera información a la policía para incriminar al expresidente del barcelona sandro rosey villarejo ha acusado alaporta durante una cara a cara con artur más en un famoso medio catalán el ex comisario josé manuel villarejo y el expresidente de la generalitat artur más han mantenido un cara a cara en los micrófonos de ese medio catalán en la conversación y hablando de la de la investigación que llevó al presidente del barça sandro rosey a la cárcel el régimen de prisión preventiva durante 643 días para acabar quedando más tarde absuelto villarejo ha explicado que fue el actual presidente del barça jalaporta quien facilitó a la policía la información que acabó con la detención de rosé acusado de blanqueo de capitales la reacción de la puerta no ha hecho esperar y según afirma un medio del barça el presidente del barcelona emprenderá acciones legales contra villarejo pues asegura que la información que ha dado en antena es totalmente falsa estáis viendo que los ataques al barcelona en nuestro gran presi no cesan o sea cada día sale algo ustedes creéis que esto es casualidad para nada esto no es casualidad que cada día salga alguna noticia que intente perjudicar al barcelona no es casualidad como se nota el ardor y el dolor de los haters del barça y de la porta como se nota que les está ardiendo el culo con el dolor como se nota por fin que el barça está en buenas manos que el barça con la puerta va en el buen camino y está en muy buenas manos amigos culés yo sinceramente no creo en esta información que acaba de dar viarejo y creo en la inocencia de nuestro gran presidencial la puerta porque aparte de ser un gran presidente es una gran persona ahí lo dejo y añado no nos van a desestabilizar no nos van a desestabilizar no nos van a desestabilizar seguimos con la actualidad del barcelona este es el comunicado oficial de la liga sobre la venta de barça estudios vamos a por ello pues bien la patronal del fútbol español ha metido una nota en la que deja claro que ha aplicado la norma de forma escrupulosa después de que el club azulgrana recibieran correctamente sólo el primer pago de la operación ayer domingo la liga sorprendió emitiendo un comunicado para explicar la situación acerca de la operación de venta de barça estudios por parte del fútbol club barcelona la patronal del fútbol español quiso desmarcarse de algunas informaciones que apuntaban a que el club azulgrana se había visto favorecido por la liga debido a que había podido fichar sin que el barça hubiera satisfecho los 40 millones de euros que les restaban por completar en la operación por la venta de barça estudios aquí como estáis viendo la caverna y los haters de barcelona siguen echando mierda y siguen llorando pues que sigan así después de haber recibido sólo un pago de 20 millones algunos incluso directamente interpretaron como un escándalo sea es flipante fijaos unas declaraciones de jaume roures en ser catalonia donde afirmó que cumplí con mi contrato no pedía aplazar el pago yo cumplí escrupulosamente admitiendo el pago sólo de 10 millones de euros el comunicado de la liga es el siguiente respecto de la operación de venta del 49 por ciento de los activos de barça estudios y ante algunas informaciones incorrectas apres aparecidas en medios de comunicación y redes sociales obviamente de la caverna la liga desea aclarar primero que el fútbol club barcelona presentó ante la liga contratos de venta de participaciones de una de sus sociedades recogidas en escritura pública ante notario y autorizados por sus socios en asamblea segundo la operación recogida en los en los mencionados contratos ha sido revisada por el auditor del fútbol club barcelona aceptando su registro en las cuentas del club tercero la operación incluía un primer pago que fue correctamente satisfecho por todo ello la liga no puede más que aplicar de forma escrupulosa la normativa vigente y aceptar dicha transacción autorizada por los socios del club en los términos recogidos en las cuentas del club y siguiendo el criterio que marcaron los auditores cabe recordar que en que la aplicación de dicha normativa y nada más tener conocimiento de que no se había satisfecho el pago de una parte del precio fijado la liga procedió a reducir la capacidad de inscripción de jugadores del club que sigue reducida a día de hoy pues aquí como estamos viendo la caverna de los haters del barcelona otra vez más han hecho ridículo y se han quedado retratados otra noticia actualidad del barcelona es la más que probable convocatoria de fermir lópez con la selección absoluta del próximo partido que va a disputar españa contra escocia el 12 de octubre a mí sinceramente no me sorprende para nada esta convocatoria de fermir con la selección absoluta porque la está rompiendo con el barcelona y con las lesiones que tenemos por desgracia últimamente la plantilla pues el lado bueno es que jugadores como fermir lópez va a tener la oportunidad de demostrar el pedazo de crack que es y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora desde arabia saudí fuentes deportivas de ese país aseguran que neymar acaba de pedirle al presidente de su actual club al hilal que le deje jugar cedido en el barcelona seis meses exactamente desde enero del 2024 hasta junio del próximo año las mismas fuentes afirman que neymar está arrepentido de fichar por al hilal no se ha adaptado a la vida en arabia saudí y está loco por volver a jugar en el barcelona a partir del próximo mes de enero para disputar la champions league con el club blaugrana estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos